en este día del padre tenemos la dupla ideal para festejar se trata de esta formidable pareja de protectores tenemos el fuego y tenemos el agua protector agua se trata de un nuevo vino una propuesta de un importador recién llegado a la cofradía del vino grace wine y de una bodega de mi tierra de argentina de mendoza que se llama a 16 a por amor a por apogeo y 16 porque son 16 los proyectos que la familia cartelones a cargo de este de esta bodega que nació en el año 2007 ha llevado adelante en esta en esta primera opción tenemos un blend del año 2021 que viene de uvas cosechadas en dos de las grandes zonas de la provincia de mendoza estamos hablando de hueltallari en el valle de uco y de luján de cuyo y es un blend de tres uvas clásicas aquí tenemos soy un plan tenemos semillón y tenemos chardonnay este con una crianza parcial en barricas de roble nos presenta un amarillo pajizo este con mucho brillo un aroma fantástico así como para arrancar la velada de festejo con un entrante con un primer plato aromas que recuerdan a frutas cítricas hay tonos de maracuyá y tonos herbales como de espárragos de alcachofas una boca fresca con rica acidez y a su vez cremosa que yo te recomiendo que la acompañe por ejemplo si hace frío con una sopa de cebolla con harto queso con pancito va a ser una delicia sino también podríamos ir con una pasta con una salsa cremosa con una salsa de queso o con una pesca de río te recomiendo una una trucha con vegetales y un poquito de limón que va a ser un match fantástico con esas notas cítricas que tiene este vino y para acompañar el plato fuerte tenemos el fuego protector este protector ignis vean qué fantástica etiqueta el vino recio como tu padre tiene base de cabernet sauvignon y petit verdot un color intenso profundo que a pesar de ser un 2020 muestra todavía toda su juventud como si lo hubiéramos envasado la semana pasada en la nariz destaca notas de cereza de guindas de toffee acá tenemos crianza en barrica de roble también es producto de ello que tiene esos toques especiados ligeramente avainillados en boca un vino carnoso jugoso como un bife de chorizo que te recomiendo que acompañe con este vino los aromas de boca son rebosantes en frutas rojas cerezas en guindas tienen toquecitos de casis con moderada sequedad que va a ser la gloria de cualquier otro ocurrencia que tengas con un poquito de grasa particularmente te recomiendo un asado de tira de costilla ahí a la brasa les aseguro que va a ser la gloria que lo disfruten tanto nuestros miembros vintage estos vinos han sido escogidos para ustedes con todo nuestro cariño con toda nuestra pasión para que tengan un día mágico salve i